Jueves 2 de marzo de 2023 Fuerzas Armadas, su verdadero rol y el pago de Chile Las Fuerzas Armadas son instituciones militares del Estado de Chile, garantes de nuestra soberanía y esenciales para nuestra seguridad nacional. Ellas son dependientes administrativamente del Poder Ejecutivo, particularmente del Ministerio de Defensa. En ese sentido, desde el punto de vista del uso de las armas, es el Estado quien tiene el monopolio indelegable de la Fuerza y lo ejerce a través de instituciones competentes, como son el Ejército, la Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y la Policía de Investigaciones. Estas dos últimas instituciones mencionadas exclusivamente para identificarlas como instituciones orientadas a garantizar el orden público y la seguridad interior. Los cuerpos militares son instituciones altamente entrenadas y profesionales, con un orden jerárquico de mando vertical y organizadas en estructuras orgánicas que facilitan las funciones militares en términos de multifuncionalidad, polivalencia, interoperabilidad y con un altísimo grado de desarrollo desde el punto de vista técnico. Se suele decir, además, que son obedientes, lo que desde mi punto de vista es innecesario, porque considero la obediencia un atributo natural en cualquier organización. Por tanto, no creo que sea un atributo exclusivo de ellas. Adicionalmente, se dice que no son deliberantes, pero respecto de este otro atributo, lo desarrollaré más adelante. La anterior parece una definición razonable y suficiente para referirse a nuestras Fuerzas Armadas. Ello debería bastar para comprender su visión y misión al servicio de nuestra nación. Debe bastar para comprender que todos sus miembros son servidores públicos, disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana y, por supuesto, los 365 días del año. Y en el ejercicio de su trabajo, están dispuestos a rendir la vida si fuera necesario, literalmente disponibles para morir. ¿Por qué hago esta distinción? Porque muchos confunden servidor público con funcionario público, y nada más lejos de la realidad. Y he aquí el primer punto a destacar respecto de ellas. Un funcionario público, sin desmerecerlo, por cierto, es un empleado que trabaja en horario definido de oficina, que cobra horas extras y se excede en el tiempo normal de trabajo, lo hace en días hábiles, de lunes a viernes, siempre y cuando no haya feriados, que difícilmente entregará su vida por lo que hace, y que está a cargo de un servidor público, o al menos así se espera que sea. Hay harta diferencia, ¿verdad? ¿Por qué he decidido hablar de nuestras Fuerzas Armadas? Bueno, porque soy un civil inquieto, porque me interesa que las definiciones anteriores tengan una importancia preeminente y comprendida transversalmente por la sociedad. Sin embargo, y a juicio personal, creo que no hay tal reconocimiento de su existencia, importancia y del verdadero rol que las asiste, más aún teniendo en cuenta la situación que atraviesa nuestro país. Vamos desmenuzando. No es rumor que hay intenciones por parte del actual régimen de cerrar el penal de Punta Peuco, más allá de desmentidos por la prensa, realizados por el subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo Falcón, quien negó haber dado instrucciones para preparar el cierre, y argumentó que no hay ninguna instrucción formal o informal para el cierre de Punta Peuco que él haya dado al director nacional de Gendarmería, desmintiendo con ello instrucciones que, según fuentes oficiales, habrían sido entregadas en octubre del 2022 al director nacional de Gendarmería, coronel Sebastián Urra. ¿Qué ocurre entonces? ¿Quién dice la verdad? Difícil saberlo con certeza. Lo que sí es cierto es que la ministra de Defensa, Maya Fernández, en entrevista con el Mercurio del 12 de abril de 2022, dijo textualmente, abro comillas, el penal de Punta Peuco no debe continuar, cierre de comillas, y agregó que, comillas, no tiene que haber penales para unos y penales para otros, habiendo delitos tan brutales, cierre de comillas. Sabemos de sobra que cuando el río suena es porque arrastra un piano. Por último, a saber que este año 2023, la izquierda pretende conmemorar los 50 años de lo que ellos llaman el golpe militar, pero que otros, y no pocos, lo llamamos los 50 años desde que recuperamos nuestra libertad. Reflexionemos de las críticas que hay hacia ex uniformados de las Fuerzas Armadas, reprochados por algunos en la sociedad civil, donde, desde distintas redes sociales y autoetiquetados como verdaderos patriotas, enrostran a ex uniformados el haber dejado abandonados a sus compañeros de armas. ¿Es realmente esto así? Me inclino a afirmar que no. Por el contrario, creo que quienes han dejado abandonados a ex uniformados de las Fuerzas Armadas fueron derechamente los miembros de la clase política o familia política. Y digámoslo también, muchos de los grandes empresarios de nuestro país que en momentos difíciles de la historia clamaron por ayuda y luego de recibida y controlada la situación por militares, simplemente se olvidaron, pero esta vez con los bolsillos llenos. Esta afirmación que hago puede parecer infundada para algunos. Entonces, para evitarlo, les recordaré algo que creo se hace necesario a la luz de la pésima memoria colectiva de nuestra sociedad. ¿Recuerdan la destitución del ministro de la Corte Suprema Hernán Cereceda Bravo? Él ocupó el cargo entre 1985 y 1993 y fue destituido por el Senado en 1992 durante el gobierno de Patricio Elwin. Esto a propósito de una acción presentada por diputados desde la entonces concertación por lo que consideraron abandono de deberes en juicios de derechos humanos al considerar los políticos que se retrasaba innecesariamente los fallos. ¿Cuál era el caso en cuestión? La supuesta detención y desaparición del militante del MIR y Blanca Paloma Alfonso Chanfro ocurrida en 1974. Caso sumario que fue reabierto en mayo de 1990 por oídas de una supuesta testigo que para esa fecha recordaba con impresionante exactitud que había presenciado a Chanfro en un lugar de detención ilegal. Bueno, volviendo al tema central de la tradición política, lo relevante para mi sustento es que el ministro Cereceda fue destituido con los votos de parlamentarios de renovación nacional, entre ellos Hugo Ortiz de Filipi, Ignacio Pérez Walker y Sebastián Piñera Chenique. Este último suscribió más tarde promesas con ex miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros en el marco de su campaña para convertirse en candidato presidencial. Lo cierto es que el tiempo ha demostrado que su tradición es de larga data, porque lo concreto e irrefutable es que fue él quien cerró el penal cordillera en 2013. Con ello puso el broche de oro a su agenda personal, transcurridos para ese entonces 40 años del pronunciamiento militar. ¿Envió con eso una señal meramente electoral o una señal política de fondo? Juzgue usted. No dejaré pasar las declaraciones de aquel entonces cuando la candidata presidencial, hija de un general miembro de la Junta Militar, me refiero a la señora Evelyn Matei, mostró su conformidad con la decisión del presidente Piñera y agregó que, comillas, cordillera claramente no era un penal. Cierre de comillas. La historia juzgará la decisión de postergar la firma del decreto que el entonces ministro de Justicia Teodoro Rivera había dejado en manos del presidente para liberar al general en retiro Otlani Armena, quien terminó suicidándose tras enterarse de la decisión de postergar su liberación por parte del presidente Piñera. Nuestra historia política está llena de traiciones desde los albores de la patria. Sin embargo, uno habría esperado que con el paso de los años la clase política hubiera aprendido algo respecto de principios valores, consistencia y coherencia. Volvamos sobre el reproche que algunos hacen a las Fuerzas Armadas, no sin antes recordar que los cadetes juran ante Dios y la bandera, testigos trascendentales del legado de virtud, fortaleza y carácter heredado de los 77 héroes de la Concepción que dieron su vida por Chile y la causa nacional y que acompañan al soldado por el resto de su vida. ¿Quién en la sociedad civil ha estado o está dispuesto para algo semejante? Cuesta encontrar en nuestra historia acto semejante de genuino patriotismo. ¿Qué liviana resulta entonces la crítica cuando no se está en los zapatos del reprochado? ¿Qué superficial resuena la evidencia histórica? Semejante crítica. El grito desesperado que pretende recoger el descontento colectivo de carácter social debe ser canalizado objetivamente hacia quienes son los que nos han conducido a este inminente punto de quiebre y que nuevamente se cierne sobre nosotros. Debemos demostrar que hemos aprendido de los errores del pasado. Debemos los de más edad demostrar que hemos hecho la tarea de traspasar las vivencias históricas a las nuevas generaciones. Debemos al igual que hacernos con nuestros hijos enseñarles a tener modales, a respetar a los mayores, a hacernos responsables de nuestros actos, a sentarse a la mesa y utilizar correctamente el servicio para comer. Todo eso debió ir complementado con enseñanzas sobre la historia reciente y no haber esperado que fueran otros los que se la contaran. Me pregunto y cuestiono a la vez si todos hicimos ese trabajo. Temo que hubo casos suficientes en que no fue así y que explican de alguna forma lo que nos ocurre. No por nada culturas ancestrales traspasaban de boca en boca la experiencia. Lo hacían para que no se perdiera lo aprendido esperando con ello que los que heredaban el conocimiento se perfeccionaran y lo perfeccionaran. Eso es evolución. Sin embargo en muchos de nuestros casos no haberlo hecho ha derivado en una evidente involución. He dejado para el final un atributo mencionado al inicio de esta reflexión y análisis. Aquel que se ha instalado en el colectivo común y que dice que las fuerzas armadas no son deliberantes. ¿No son deliberantes? ¿Están seguros de aquello? Hay entonces que hacer nuevamente algo de historia para refrescar lo que seguramente usted sabe pero que ha omitido dejándose llevar nuevamente por el relato de perdedores y probablemente no solo se ha dejado llevar probablemente hasta lo ha repetido más de alguna vez. Lo que explicaré y detallaré a continuación no es una verdad absoluta por cierto habrá quienes quieran interpretarlo o ver desde otro ángulo. Bienvenidos al debate. Las fuerzas armadas son deliberantes y los comandantes en jefe actúan en el nivel político estratégico. Para muestra les menciono y explico brevemente qué es el Consejo de Seguridad Nacional más conocido como COSENA. El Consejo de Seguridad Nacional es un organismo compuesto por el jefe de Estado, los presidentes del Senado, la Cámara de Diputados y la Corte Suprema, el Contralor General de la República y además los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas incluyendo al general director de Carabineros y cuya misión es asesorar al presidente de la República en materias vinculadas a la seguridad nacional. Detalle que encontrará en el capítulo 12 de nuestra Constitución Política de la República y que se encuentra regulado por los artículos 106 y 107. Convendría darle algo más que una ojeada porque ahí hay una potente herramienta de carácter político deliberante respecto de asuntos que atenten gravemente contra las bases de la institucionalidad o puedan comprometer la seguridad nacional. Dicho lo anterior, ¿por qué frente al evidente atentado a nuestra seguridad nacional que experimentamos en la puerta norte de nuestro país sumado al reconocido terrorismo que asola la región de la Araucanía no solo no se le ha convocado se le ha olvidado? ¿Cuál es el temor limitación o complejo del poder político que les impide invocarlo? Juzgue usted. Adicionalmente convendría también recordar las cinco áreas de misión del ejército defensa e integridad de la soberanía territorial cooperación internacional y apoyo a la política exterior emergencia nacional y protección civil contribución al desarrollo nacional y acción del Estado y finalmente seguridad e intereses territoriales. ¿Alguien se atreverá a afirmar que siquiera una de aquellas cinco áreas de misión no tiene una componente del liderante? Terminemos con los eufemismos. Los políticos tienen miedo. Puedo ser más explícito respecto de que las Fuerzas Armadas sí son deliberantes y es más han sido utilizadas en el pasado para asegurar lealtad del poder militar al civil. Aquí otro breve paréntesis para terminar con aquello que las Fuerzas Armadas están supeditadas al poder civil. No señores no es así ellas están supeditadas a la Constitución y las leyes cierre de paréntesis disculpen el exabrupto continúo recordemos a modo ilustrativo y como ejercicio de buena memoria solo lo ocurrido en los últimos 50 años de nuestra historia digo para no extendernos demasiado en que sí son deliberantes me refiero al periodo presidencial de Salvador Allende Gossens quien para conseguir adhesión de las Fuerzas Armadas llegó a tener 10 altos militares como ministros de Estado vamos detallando Carlos Prats González comandante en jefe del ejército nombrado primero por Frey y luego ratificado por Allende donde fue ministro de interior ministro de defensa e incluso vicepresidente de la república en estricto rigor ejerció temporalmente el rol de presidente mientras Allende iba de visita a la Unión Soviética a fines de 1972 en busca de ayuda económica líneas de crédito y otras ayudas que para el registro de la historia fueron rechazadas por los rusos sigamos Raúl Montero Cornejo un almirante de la Armada que fue ministro de Hacienda y posteriormente reemplazado por el contraalmirante Daniel Arellano Maclod Ismael Huerta Díaz vicealmirante de la Armada que fue ministro de obras públicas y transportes y posteriormente reemplazado por el contraalmirante Daniel Arellano Maclod nuevamente más adelante en el mismo ministerio de obras públicos habría dos militares más César Ruiz Danyó y Humberto Magliocchetti Barahona José María Sepúlveda quien fue general director de carabineros y fue ministro de tierras y colonización Pedro Palacios Cameron quien fue ministro de minería más tarde también en minería estuvo Claudio Sepúlveda Donoso general de la FACH y Rolando González Acevedo entonces de qué estamos hablando 10 ministros de las fuerzas armadas donde algunos de ellos estuvieron en más de un ministerio durante el régimen de Allende bueno ello da cuenta entonces que sí son deliberantes pero claro cuando les conviene lo fueron también en consecuencia durante el periodo del presidente Augusto Pinochet Ugarte en el gobierno cívico-militar que él encabezó ahora si insistimos en hurgar más atrás en la historia va hasta el general Carlos Ibáñez del Campo quien fue presidente en dos oportunidades antes fue ministro de guerra de Arturo Alessandri Palma y Emiliano Figueroa Larraín y también fue vicepresidente pero bueno dejemos atrás aquello de que son o no deliberantes juzgue usted en suma y resumiendo estoy seguro de que el poder político ha sido el verdadero traidor a nuestras fuerzas armadas pero convengamos que faltó visión de futuro al momento de la transición del año 1990 y claro hubo a mi juicio un pésimo asesoramiento civil a las fuerzas armadas algo que significara una real protección y garantía que no serían perseguidos por el poder político y enjuiciados por el poder judicial mire en este punto y de acuerdo a lo que he leído aquí en Chile hubo la posibilidad de hacer una transición a la brasilera y no a la argentina como terminó siendo respecto de la transición en Brasil algo que algunos llaman facturas impagas de la transición en el periodo militar entre los años 1964 a 1985 donde en el libro Transiciones desde un gobierno autoritario un compendio de ciencia político escrito por Guillermo O'Donnell y Felipe Schmitter describían la transición brasileña como controlada ello ocurrió porque la transición allá en Brasil definió el marco objetivo frente a la oposición y con ello controlaron el proceso de transición a diferencia de lo que ocurrió por ejemplo en Argentina donde los militares se retiraron del poder en medio del descrédito general por su gestión en la economía y el fracaso de la guerra en las Malvinas lo que terminó con muchos de ellos perseguidos juzgados y finalmente encarcelados lo concreto es que la transición brasileña se diseñó e implementó un modelo que impidió la persecución hacia militares y se logró por otra parte concesiones relevantes para mantener a raya los excesos en que suele caer el poder político cada cierto tiempo esto fue que las élites militares permanecieran en puestos importantes del estado hecho clave para evitar que se radicalizaran posiciones civiles en el futuro y luego de la transición dándoles voz en la toma de decisiones estamos además hablando cierto que este acierto permitió a los militares que conservaron el sector de defensa y política militar relativo a ascensos y modernización de las fuerzas armadas control que hasta hoy poseen de mis palabras desprenderá que estoy perfectamente de acuerdo con aquello porque comparado con lo que hoy vivimos y lo que vive Brasil más allá del presidente socialista que tienen las fuerzas armadas siguen siendo garantes de la constitución y las leyes que es al final del día lo que realmente importa entonces haber tomado la decisión de haber hecho la transición a la argentina y no a la brasileña es a mi juicio un costo muy alto al que sea forzado a pagar por parte de nuestras fuerzas armadas las que cumpliendo un mandato civil donde dos poderes del estado el legislativo y el judicial declararon a Salvador Allende estar actuando fuera de la constitución y las leyes digo para que pongamos las cosas en orden y terminemos con el mito izquierdista no fueron las fuerzas armadas las que dieron un golpe de estado en Chile el 11 de septiembre de 1973 fueron los políticos los que forzaron la intervención y demandaron que ellas actuaran sumado por cierto al clamor popular expresado masivamente en gente que de todos los sectores se volcaron a la calle pero bueno cerremos el paréntesis para volver a la parte política donde está la clase traicionera que de forma temporal y calculada primero apoyó la intervención para luego dar la espalda así y de la misma forma se hizo a un lado porque lo cierto es que parte de ellos mismos que pedían casi de rodillas la ayuda años más tarde los persiguieron el primero y más emblemático de ellos don Patricio del Winazócar quien en 1970 giró desde redactar y negociar el estatuto de garantías que permitió el pacto de la democracia cristiana para apoyar a Salvador Allende pasando por aquel posterior discurso en el senado en su calidad de senador y presidente de la democracia cristiana en una sesión especial realizada el 11 de julio de 1973 donde afirmó que Chile estaba al borde de un quiebre de su sistema democrático y que lo más grave era que los chilenos habían perdido la confianza en la democracia más tarde inmediatamente de producido el pronunciamiento militar lo apoyó en una declaración que sacó la directiva de la ADC cuestión que hizo hasta 1976 cuando vieron con buenos ojos y autorizaron que militantes de ADC pudieran ocupar cargos en el gobierno del presidente Pinochet para terminar no solo dándoles la espalda sino que apoyando la persecución enjuiciamiento y posterior encarcelamiento de los mismos a los que pidieron intervinieran para poner fin a los abusos de la dictadura comunista de Salvador Allende con todo lo que hasta aquí les he relatado ¿ustedes siguen creyendo que son los ex uniformados los que han caicionado a sus camaradas de armas? juzgue usted 33 años han pasado desde que supuestamente retomamos el camino de la democracia y digo supuestamente porque al principio puede que haya habido aquella intención pero conforme han pasado los años la democracia se ha ido desdibujando hoy luce pálida y enferma agónica confinada por grupúsculos conducida a un paroxismo intencional de aquellos que entregados a agendas foráneas buscan aniquilar nuestra historia cultura tradiciones y valores todo aquello mezclado con mezquinos intereses personales y particulares relativos a cuotas de influencia y poder que empuja e impulsa la clase política ellos han capturado a la democracia para destruirla a vista y paciencia de nosotros la sociedad civil nosotros que constituimos el soberano el pueblo en el cual reside la voluntad soberana una democracia mal ejercida conduce inevitablemente al colapso de ella son décadas ya las que como sociedad hemos mal ejercido nuestra voluntad por décadas hemos padecido de una peligrosa anomia nos alejamos del debate de las urnas del ejercicio responsable de nuestros deberes cívicos seguramente ahora comprendemos el daño que hizo el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle al terminar con aquella asignatura concebida como tal en 1912 como asignatura independiente subsumida en 1967 como asignatura de ciencias sociales reincorporada en 1980 como educación cívica y economía y reinstalada en 1984 como educación cívica a secas para finalmente desaparecer convenientemente y definirla como objetivo transversal curricular donde la concretan en la forma de formación ciudadana a partir de 1999 reflexionen ustedes sobre esto ¿han visto algo de eso en las mallas educativas de vuestros hijos? juzgue usted cuidemos a nuestras fuerzas armadas mantengamos los ojos puestos en el poder político a efectos de evitar que sean mal utilizadas por ellos cuidemos de los pasos que el régimen actual da con respecto a sus funciones esenciales no permitamos que las degraden moralmente ellos son la última barrera de contención contra la azonada marxista destructiva y deconstructiva que intenta ceñirse sobre nosotros sintetizando claro que tenemos una deuda muy grande con nuestras fuerzas armadas por cierto que les debemos de vuelta la defensa respecto de todos aquellos que han sido permanentemente perseguidos mal enjuiciados y encarcelados por cierto que nos ha faltado valor como sociedad para expresar de forma contundente nuestro apoyo a ellas por cierto que hemos fallado al cerrar filas con ellos seamos justos exceptuando contados ciudadanos ilustres que han dedicado el ejercicio de su profesión para intentar muchas veces sin éxito salvarlos de la ignominia el resto de la sociedad no hemos hecho ni lo mínimo ni lo suficiente no tengamos entonces el descaro de enrostrarles traición a ex uniformados toda vez que nosotros no hemos sido capaces de retribuir el hecho de haber logrado convertirnos en una nación pujante que abandonó la pobreza en la que estaba sumida la desnutrición y el analfabetismo que la consumía todo ello y más fue alcanzado por unas fuerzas armadas que rindiendo honor a su juramento por Dios y la bandera como testigos defendieron nuestra soberanía pusieron no sólo el pecho sino que sus vidas y el alma para asegurar nuestra libertad apoyados en los mejores nos legaron una constitución y leyes que han permitido dar pasos gigantes en el camino de nuestro desarrollo para un futuro sostenible y sustentable claro que se necesitan mejoras por supuesto que podemos perfeccionar nuestra democracia pero no olviden una suma de señeros pasos que usted o yo y desde la comodidad de nuestro hogar probablemente jamás hemos dado no los juzguemos tan livianamente a ellos ni a sus camaradas de armas por lo que estimamos han hecho o sentimos que han dejado de hacer a fin de cuentas son ellos los que aún continúan desfilando por tribunales no nosotros no caigamos en distopías filosóficas no repitamos de mala forma la historia sin antes hacer el ejercicio pleno de nuestro poder soberano quizás agotada aquella instancia se anime nuevamente a cumplir con su leal y profundo juramento dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios soy a paso firme lo que es de Dios